¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! ¡Rumbo yo! La caja mágica Hola, Pocoyo Hola ¿Qué es eso? Cajas mágicas ¿Cajas mágicas? ¿Y cómo funcionan? Teléfono Abrir ¡Madre mía! ¡Es increíble! Dentro El teléfono está dentro de la caja ¡Muy bien! Cerrar Abrir ¡Es maravilloso! Eso sí que es magia de verdad, Pocoyo Llamar a Pato ¡Ah, buena idea! ¡Fuera! Sí, el teléfono está fuera de la caja Contesta, Pato Los cuentos de Pocoyo Hola, Pocoyo ¿Qué es eso? Un cuento Vaya Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez un dinosaurio que fue a visitar a su amiga la hormiga La hormiga estaba limpiando dentro Cuando el dinosaurio entró La hormiga dijo ¡Fuera! Así que el dinosaurio salió de la casa Pero entró de nuevo La hormiga dijo ¡Fuera! Y el dinosaurio salió otra vez Pero volvió a entrar Y después volvió a salir El dinosaurio estaba fuera Pero entró de nuevo Y salió El dinosaurio estaba fuera una vez más Y cuando volvió a entrar La hormiga ya no estaba allí Porque ahora Ella estaba fuera Fin Hola, Pato ¡Guau! ¡Muy bien! Pocoyo quiere que digáis Abrir con él ¿Preparados? ¡Abrir! Ahora vamos a decir Cerrar con Pocoyo ¿Preparados? ¡Cerrar! Menú de números ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cien! Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Seis naranjas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, naranjas! ¡Oh, vaya! ¿Y si ahora pides Seis limones? Seis limones ¡Seis limones! ¡Seis limones! ¡Ah! ¡Pobre Pato! ¡Pobre Pato! ¡Pobre Pato! ¿Dónde está la pelota de Pato? ¡Abrir! ¡La pelota de Pato está en la caja! ¡Qué truco de magia tan bonito, Pocoyo! ¡Genial! ¡Es un juego nuevo! ¡Estupendo! ¡Abierto! ¡Dentro! ¡Cerrado! ¡Abierto! ¡Fuera! ¡Dentro! ¡Fuera! ¡Abierto! ¡Dentro! ¡Fuera! ¡Fuera!